...10.000 millones de euros. ¿Quién no recuerda a los payasos de la tele? ¿Quién no ha cantado alguna vez las canciones de Gaby, Fofó y Miliki? Pues bien, ese recuerdo vuelve a ser realidad, pero ahora como un musical. Los payasos han cambiado la tele por el teatro. Ahora con ellos está Mónica y su perrito Pampligas. ¿Cómo están ustedes? Las canciones que todos, en especial los mayores, queremos oírse entrelazan con un hilo argumental. La pequeña Mónica ha perdido a su perrito. Las canciones no fallan. Las canciones les encantan, disfrutan, se las saben mejor que nosotros, porque han seguido en las guarderías, en los colegios, como primeros temas musicales yo creo que han conocido. Si puedes disfrutar y evadirte, aunque sea durante una hora, una hora y cuarto, y si encima lo puedes hacer compartiéndolo con tu hijo, algo que tú conoces y que tu hijo está descubriendo... O tus nietos. ¿Cómo están ustedes? Rinde un especial homenaje a Gaby, Fofó y Miliki, fallecido el pasado noviembre. Cuando voy a algún sitio, enseguida me reconocen y lo primero que me dicen, ¿cómo están ustedes? Es como el DNI, ¿no? Ayer, hoy y siempre, los payasos de la tele siguen creando felicidad. Todo lo contrario, terror.